sean bienvenidos una vez más esto es turbo Boston yo soy Chad y estamos de vuelta con esta serie de Nightmares Reaper en donde en el vídeo pasado no encontraba la chingada llave ya me tuve que dar un rolezón y estaba en el lago y no la había no me había dado cuenta pero pues ya ya pasamos el nivel y como pueden ver qué bonito cielo rojo significa que ya no está cargando el payaso y ya hay más silencio retiro lo dicho pero pues vamos a vamos a dormir que es lo único que nos pues que nos conviene aquí hacer no vamos a ver hay más escaleritas hay por cierto me traje la espada sin querer y atraer la chingada sierra porque estaba bien chida traía ganchito y toda la onda aparte al parecer no se le acababa para nada la pila pero por otro error otro botonazo me dije pues me traigo a Excalibur como chingados vértebra 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 no wow 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 que es esto upa hijos de su madre acérquense porfa no hola hola algo ya me vio ese cabrón pongan la musiquita que esto se va a poner feo ahí viene hija de tu pinche madre a mi le dejo otra espada me escupió bien horrible esa cosa aquí voy a morir horriblemente la vida es un riesgo carnal vámonos 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 eso hija de tu pinche madre a mi le dejo que me está disparando ay que bíjole tu pinche no 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 eso eso rebanate a maldito si y le dejo en gachos déjenme una espada digo una de pistolita o algo no no opa qué idiota qué idiota me vi por acá a este lado saltamos llegamos a estas cajitas me dieron un armiguis ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? ¡Conche chingadera! ¡Várale! ¡Eso! ¡Pollo rostizado, perro! Así quedaste. Así quedaste. Hijo de tu madre. Espada 1, espada 2. Se calmó en las aguas. Porque así puedo cambiar de arma, maldita. Súper rara esta, entonces. ¡Mira, aquí está! ¡Mira qué bonito! Bueno, ahorita no la llevamos. Paciencia. Todo estará bien. Hijo de su madre. Estuvo perrísimo esto. ¡Upa! Venga. Bueno, al menos ya tengo para defenderme a distancia. Porque eso es lo que me estaba fallando ahorita. Palitas. No me sirven por ahora, creo. ¡No! Está, vamos a ver. Este güey ya me vio. Ya decidió ignorarme. Pagarás caro, tú. No, man, si hay un chingo. Ahí está mi pinche Red Bull, como no. ¡Red Bull! La bebida de los chingones aquí. Órale, chinga a su madre. O sea, al parecer así que digas que chingones no va. ¡Papárense ustedes son los que me van a estar chingue chingue! ¡Vertebran! Si todos vienen para acá, me los chingo con Excalibur. El problema es si no vienen, ¿sabes? 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 Si tengo que ir a buscarlos, lo más seguro es que me rompan mi madrecita. ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señores! ¡Eso es trabajo en equipo! ¡Carajos! Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Bueno, no me escupas, no me escupas. Eso. Ah, estaban ahí guardaditos. Es que ya vienen para acá. Eso. Te toca Excalibur, hija. No me pegues, no me pegues. Mira, me voy, me voy, me voy. Ay, no, sirve de nada. ¡Eso! No, mames. Si me suspiran de nuevo, me muero, carajo. Eso. Venía en chinga. Está bien, entonces ya tenemos vidita, ya tenemos vidita. Vérense a venir. Ay, no, espérame un truco. ¡Una Esparta! Mira todo el barro, todo el dinero. También, ven, carajo. Pues si te estoy repartiendo, fórmate. Fórmate para recibir lo tuyo. Bueno, al parecer que ya se me petatearon todos, querido. Si no es así, es que puercos se están escondiendo, ¿no? A ver aquí en escaleras. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ahí, balitas. Que no corresponde a nada que tengo. Espérate. Esta madre seguramente la tengo que dejar aquí. ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? Nada. Qué tranquilidad, ¿no? Después de todo el desmadre. A ver, vamos a llevarlo. ¿Dónde ganan? Llego esto de una vez. Pásale, pásale, pásale el del pinche. Este es de la chela. Ahí lo dejo. Ups. Opsi dopsi. Mames, eso no lo puedo saltar, güey. Ahorita regreso. Ah, ya sé, con mi garrita del destino. Por cierto, así se llama. Garrita del destino. Vamos a ver. Estamos dando la vuelta. Vamos a ver. La zona. Párate, párate, párate. Vamos a ver. ¡Ey! Ah, no, no, no. Ay, me espanté. Ya tengo mucha energía. Ya, mira qué bonita. Me veo qué guapa. Vamos a investigar por acá. Porque entré como llorando por todos lados. ¡Ah, su madre! Espérense, espérense. ¿Qué están haciendo ahí, mis amigos? No estamos aquí, cabrón. Con razón. Es que se siente que me van a partir. Mi madre, bien feo. ¡Scalibur! ¿Quién más, quién más? El que sigue, el que sigue, el que sigue. Aquí estaré toda la noche, eh. Pásenle, pásenle. Adiós. Adiós, piernitas. Adiós. Adiós. Me ando repartiendo caña, como no saben, eh. Ahora ahí viene una vieja demente. Ven aquí. A la mitad. A la mitad. ¿Estamos bien? Vamos a meter un plomazo a ese carnal que anda... Anda muy lejitos. Eso, eso. ¿Se acabó? ¡No ha sido rápido, mis amigos! ¡No, hombre! No, es así. No vale la pena venir a arriesgarse, eh. Algo más. Algo más, choncho, señores. Algo así como que digan eso. ¿Aquí están más? ¿Tampoco? ¡Ay, güey! Allá están. Allá están todos. ¡Más olí, cólicos! ¡Se está desangrando! ¡Explotó! ¿Aquí tienen como un biche? ¡Oh, Dios! ¡Ay, este sí me dio! ¡No! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah, sí le di, sí le di, sí le di! Es que andaba cuestionándome si mis balas llegaban. ¡Pero sí le di! ¡Se murió! ¡Oh, oh, 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 oh! Muchachos, un gusto venir aquí a partirles el hocico. Ahí está otro, ahí está otro. ¡Ah, su madre! Hay un chingo ahí. No tienen ahí un barrilito que le sobre. Lo que me preocupa es el de la escopeta. Ese güey me da un chingo. Me baja un güey. Ahí está, ya se fue. A ver si no me cae el güey que estaba aquí al ladito. Ese güey salió de la nada. Excalibur, es tu hora de salir a la función. ¡Opa, pa, pa, pa! Claro que sí, adiós. ¡Hushin! A la mitad. ¡Horla, hijo de tu madre! ¡Eso! Algo se abrió, algo sonó. Pero significa que vamos por buen camino. Tranquilidad, qué dif... ¡Ah! No mames, háblame, Fluffy, háblame. ¿Dónde estás, compañerito? ¿Dónde estás? ¡Oy, uy, uy, uy! ¡Fluffy! ¡Fluffy! ¡Hola, pinche Fluffy! ¿Cómo estás, carnal? Espérame, no me... Eso, eso. Tus scubigalletas. ¡Mira qué bonito, perrito! Madre, pinche Fluffy. Traes así como que la paz... ...a este juego, hijo. Eso es bueno. Ay, güey, me caí. Ahorita te doy tu scubigalleta que me acabo de encontrar. Eso... Si pongo que estas me hacen daño, así que le voy a la romper. ¿Qué pasó, Fluffy? ¿Viste algo? Espérame, ahorita te toca tu scubigalleta. ¡Eso! ¡Eso es todo, pinche Fluffy! Vamos a ver. Aquí está se rompe. ¡Ay, hijo de tu madre, me espantaste! ¡Ándala, osa! Pero sí es el mismísimo. Y nada más, qué arte. ¿Y te pego? Vamos, pensé por un momento que ese güey iba a cobrar vida y me iba a partir mi madre. Pero mira qué buena onda. Es el mismísimo de Doom. Supongo. Vamos a llamarle Pedro. Pedro Doom. Ah, chica, no era un candante ese güey. ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí es Pedro. Es Pedrito, ¿no? El amigo. Estamos. Ahora buscar algo más. Aquí ya... Ya... Cepillamos la zona. A ver. Ya se mueve algo. Bonedita. Aquí ya hemos revisado, creo. Pásale, pásale. Sinceramente, no sé todavía... Este... Cómo funciona el juego. No sé ni cómo... Ni qué onda, pero... Pues nos estamos divirtiendo, ¿no? Estamos pasándolo a chido. Estamos viendo que tenemos muchos puntos, muchos dineros. Y pues con eso nos estamos pasando bien, ¿no? Ah, weón. Así que nos toca... Ir ahora sí a este pedo. Déjame... Espérame, dejan ponerme acá a la chida. Que es mi fiel compañera. Y de ahí nos lanzamos hasta allá. ¡Opa, opa! ¡Ya voy! ¡Ah, put! No te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Ah, asco y galleta! ¡Peras de perro! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me estoy quemando, me estoy quemando! ¿Cómo le hago, cómo le hago? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, rayos! Olía, ya está rico, güey. Me estaba cocinando, cabrón. ¿Qué es para allá? ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no más, bazuquita loca! Supongo que esto era para hacerlo desde antes. Nada más que se me alborotó el desmadre y no... ¡Uy! Y no este... Es que mira, esta bazuca me hubiera venido pero chingón hace rato. Pero bueno. La vida no es de lamentarse, es de accionar, mis amigos. Vemos que... Acción y reacción a todo. Nada de estar chillando de... Ahí hubiera hecho... ¡Na, na, 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 na! ¿Quién se tiene que seguir hacia adelante? ¡Ahí voy, pinche Fluffy! Espérame tantito, Fluffy, porque si no luego te parto a tu madre. Y se vio bien feo, ¿sabes? Toma, Fluffy. Eso es todo. Todas estas pinches escubigalletas. Eso es todo. A ver, Fluffy. Ahora dime por dónde me tengo que ir. ¡Hijo! ¡Para allá! Venga. Yo sigo tus consejos al pie de la letra. ¿Ves? Fluffy tenía razón. No, man. Es otra escubigalleta. Se la doy a me largo. Fluffy, fue un gusto. Me llevo tu escubigalleta para recordarte, mi amigo. Chat. Afuera, se va. En reversa, mami. ¡Ay, Diosito! ¡Qué diferencia! Nada más en los primeros pinches niveles no tenía nada. Ni muertes, ni oro, ni secretos, ni tesoro. Solo tenía un chingo de miedo acumulado. Tenía un buen... Un buen... De sudor en todas mis partes. Porque la neta me puse muy nervioso. Pero vamos a ver... ¿Qué nos depara el destino? En el siguiente nivel. Está poniendo chingo. Bueno, antes de irnos, antes de irnos, vamos a escoger una arma. Acuérdense que tenemos que escoger una chingada arma que nos sirva en el siguiente nivel. Porque si nos llevamos esta, se nos acaban las balas. Valió mal. Si nos llevamos... Este... La... La... De Turbo Hoston en este capítulo... Que no recuerdo qué número vamos. Pero de esta serie de Nightmare Screeper. Que la neta ya la estamos pasando mejor. Ya estamos más chido, más tranquilo, más todo acá. Y nos vamos en el siguiente video. Suscríbanse, compartan, denle like, comenten qué demonios les gustó o qué les gustaría ver para que ayuden a crecer a este canal. Canal chiquito. Que planeamos hacernos grandotes. ¿Cómo lo ven? Si ustedes deciden, nos hacemos grandotes. Y todos nos vamos juntos. Y cuando estemos grandotes, pues ya sabrá qué chingas vamos a hacer. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Chad. Esto es Turbo Hoston. Bye.